Ocho rodados secuestrados, 66 personas identificadas, 35 vehículos controlados y un detenido arrojó el operativo saturación, concretado el pasado día viernes. Dio inicio pasadas las 21 horas, afectando a 6 móviles, más de 20 efectivos, contando con la colaboración del personal de Brickman y Balnearia. En dicho operativo se dispuso de tres controles simultáneos en diferentes sectores de la ciudad, los cuales fueron rotando. Además, se contó con dos duplas de móviles identificables para recorridos en zona céntrica y aledaña y dos duplas de personal de civiles, brigada de investigaciones. Se obtuvo como resultado el control de 35 vehículos, 66 personas identificadas, ocho rodados secuestrados y se iniciaron tres sumarios por la Ley Provincial 10.326, Código de Convivencia, por supuesta infracción. A los artículos 82, actitud sospechosa. 104, menor conductor de una moto. Y por el artículo 111, conducción de moto vehículo sin casco, sin patente y sin documentación. En el transcurso del operativo, quedó alojado un joven de 18 años de edad, domiciliado en morteros, a disposición del juez de faltas. Recuperó su libertad horas después. En otro orden, en la noche de ayer se detuvo a un joven de 18 años de edad por desobedecer a una orden judicial. Permanece alojado en sede policial.